La Decisión ¿Dónde está tu cereza? ¿Dónde está tu cereza? ¿Dónde está tu cereza? Señor de los milagros Paso a pasito me iré de aquí Lejos de tu amor Lo nuestro no puede más seguir Por tu maldita traición Porque tuviste que fallarme Me mataste el amor Porque tuvo que morir así Nuestra relación Solo recuerdos Quedarán de ti La vida no se acaba aquí Sobreviviré Solo recuerdos Quedarán de ti La vida no se acaba aquí Sobreviviré Oye mi amor Al carajo Tú y tu maldita traición ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que dejarme? Le maté los brazos Soltero sabía ¡Eh! ¡Eh! Y arriba los solteros ¡Eso! Soltero sabía ¡Eh! ¡Viva! ¡Gúzalo, papita! ¡Baila, chiquita! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila! ¡Gúzalo, chiquita! ¡Gúzalo, chiquita! ¡Gúzalo, chiquita! ¡Baila, chiquita! ¡Baila, baila, baila! ¡Así! Paso a pasito me iré de aquí Lejos de tu amor Lo nuestro no puede más seguir Por tu maldita traición Porque tuviste que fallarme Me mataste, mi amor Porque tuvo que morir así Nuestra relación ¡Baila! Solo recuerdos Quedarán de ti La vida no se acaba aquí Sobreviviré Solo recuerdos Quedarán de ti La vida no se acaba aquí Sobreviviré Estas son bonitas sonciones Directo a tu corazón Y mira como baila No hay salvecidora No hay salvecidora No hay salvecidora Solo recuerdos Quedarán de ti La vida no se acaba aquí Sobreviviré Solo recuerdos Quedarán de ti La vida no se acaba aquí Sobreviviré ¡Muévanse! 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 ¡Qué bonita es la cumbia! ¡La cumbia azureña! La paz en la salida ¡Muévanse! Y los brazos arriba ¡Eso! Y la fuerza arriba ¡Muévanse! Y ahora Te, te, decisión, te, te, decisión Corporación, hermanos Kiko Siempre, ganatía, total, satancía Venís al salario Y la chica se vega